Música Estás grabando? No, boludo Es que está No, este este está haciendo algo Mecha, este este Oja Oja Yo te digo Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy frío! Y Juan, yo filmo, hace un rol, boludo, por lo menos. Ahora, andamos a tener las minitas. Y Juan, y Juan, y Juan, y Juan. Escuchame, Fran, ¿por qué no subiste el molino a barra? Porque estoy frío. Y Juan, y Juan, y Juan, y Juan. Comedor hasta la cama, aquí está el lado. Y Juan, y Juan, y Juan, y Juan. Y Juan, y Juan, y Juan, y Juan. Y Juan, y Juan, y Juan, y Juan. Y Juan, y Juan. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!